La clase anterior, en general, los antibióticos, su mecanismo de acción, los mecanismos de resistencia que se generan, que generan los microorganismos ante la presencia de los mismos. ¿Qué ocurrió? Volvemos a sintetizar un poco para después seguir. Descubren antibióticos elaborados por hongos y por bacterias, los aíslan, los purifican, los comienzan a utilizar. Se usan forma masiva sobre fines de la Segunda Guerra Mundial y desde el año 1950 en adelante, y en la medida que se empiezan a utilizar estos antibióticos, las bacterias desarrollan mecanismos de resistencia hacia ellos. Además, estos antibióticos tenían efectos restringidos en algunas bacterias, sobre todo en las gran negativas, no producían ningún efecto porque había una inmunidad natural, no podían pasar la membrana de la gran negativa a la membrana externa. Entonces, los grandes laboratorios empiezan a modificar las estructuras de estos antibióticos y a estudiar el aislamiento de nuevos antibióticos desarrollados por distintas bacterias. Así van apareciendo un gran número de antibióticos, algunos de estos antibióticos descubren que tienen un poder importante sobre las bacterias, más restringidos sobre los hongos, pero con un problema bastante común, que muchos de ellos tenían efectos tóxicos importantes sobre los seres humanos. Entonces, en el mecanismo de la política de estudio de los antibióticos, se comenzó a estudiar la concentración a la cual se podían usar, la concentración mínima efectiva que definimos, las características que debían tener. Van a ver hoy que hay un gran número de antibióticos desarrollados. Eso no significa que todos puedan ser utilizados. Vamos a ver que hay antibióticos que tienen efectos colaterales importantes y que prácticamente no se utilizan en seres humanos, que se utilizan en laboratorios en algunas oportunidades para aislar determinadas bacterias e impedir que se desarrollen otras, pero prácticamente no se usan. Y hay otros antibióticos que se usan solamente en casos muy graves porque los efectos colaterales que van a ver ustedes son importantes. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver el grupo de antibióticos, el mecanismo de acción, el mecanismo de resistencia y las características en general. Ahora, el primer grupo de antibióticos que vamos a ver son las penicilinas y actúan inhibiendo la síntesis del beta-lactámico en la pared bactérica. Además, tienen una segunda acción bloqueando las proteínas fijadoras de penicilina. Ahora, ya vamos a ver qué es. Los mecanismos de resistencia bacteriana que desarrollan las bacterias es una hidrólisis de la enzima de la unión beta-lactámica, que es el anillo, la estructura del antibiótico, liberando al medio beta-lactamás. Además, también pueden alterar el punto donde se fija el antibiótico para efectuar su acción. Modifican su estructura, el antibiótico pierde la finalidad, la finalización con el mismo y no se fija. Y además, pueden modificar la estructura de la membrana externa en la gran negativa, impidiendo que el antibiótico pueda ingresar. Estos antibióticos son de los primeros que se aislaron, los más estudiados. La moxicilina es uno de los antibióticos más comúnmente usada. Hay con espectro bacteriano diferente, de espectro corto, que actúa solamente sobre un grupo de gran positiva. Hoy, otros de espectro medio, que ya actúan sobre alguna gran negativa, y de amplio espectro que actúan sobre un grupo grande de gran positiva, y sobre un grupo relativamente importante de las gran negativas. Pero tengamos en cuenta siempre, las gran negativas van a ser las que más rápidamente van a responder por el mecanismo de resistencia a estos antibióticos, modificando la membrana externa e impidiendo su ingreso. Estos antibióticos penetran a la bacteria a través de porinas. O sea, es importante, vamos a estudiar, acuérdense que hay un grupo grande de las enterobacterias, de las gran negativas que tienen porina, entre ellos algunas de Cerichia coli, que es importante que las bacterias tengan la porina en la pared para que puedan ingresar. Vamos. ¿Qué actúan sobre la etapa final del ensamblado de la pared y el remodelamiento de esta durante el crecimiento y división? Quiere decir, si ustedes prestan atención, ¿qué actúa cuando la pared se está modificando o cuando la pared se está duplicando? O sea, que actúan cuando la bacteria está en crecimiento. Vamos, si la bacteria no está en crecimiento, estos antibióticos tienen una acción restringida. O sea, no son tan importantes. Los mecanismos de resistencia, habíamos hablado del cambio en la permeabilidad del antibiótico, sobre el cierre de las porinas, sobre todo en las gran negativas, la modificación del PVP, que es la proteína a la cual se une el antibiótico, y la destrucción del anilio beta-lactámico del antibiótico, liberando al medio beta-lactamasa. Los efectos colaterales que presenta este grupo de antibióticos son extremadamente bajos, por ello uno de los antibióticos más utilizados. Hay muy pocas acciones, la toxicidad es casi nula, pueden haber algunos dolores de cabeza, restricción en la visión, pero es extremadamente raro y no hay manifestaciones importantes del individuo a la dosis indicada del antibiótico. Le reitero, es fundamental, ya habíamos dicho, en la posología, o sea, dentro del antibiótico, hay un papel dentro de la caja del antibiótico donde les permite calcular la dosis del antibiótico en función del peso y la edad de la persona. Les comento, muchas veces ustedes van a ir con sus niños a llevarlos a atender por una dolencia por un médico. El médico, muchas veces, a mí me ha ocurrido, está atendiendo pacientes desde las 2, 3 de la tarde y son las 7, 8 de la noche. Está realmente cansado. Entonces, cuando le receta el antibiótico, eventualmente se puede equivocar. A mí me ocurrió una vez charlando y preguntándole cosas, se equivocó en la dosis y cuando llegué a casa, abrí la caja, leí la posología y no me coincidía mi cálculo con el de él. Entonces, lo llamé y le pregunté y me dijo, uy, disculpame, mirá, charlando, me equivoqué. O sea, son seres humanos, se puede equivocar y acuérdense que con los antibióticos la dosis terapéutica, sobre todo en los niños, es fundamental que esté bien calculado, o sea, control. Además, le sirve para conocer cómo se establece una dosis de un determinado antibiótico. en el laboratorio ya las chicas les van a explicar cómo se calcula y cómo se hacen los estudios. Van a conocer los antibióticos, van a conocer otros métodos, uno de ellos vamos a explicar en el último tema de la cátedra para determinar las dosis de la antiga. Dentro de estos antibióticos hay un grupo que son las penicilinas naturales, estas penicilinas que las clasificamos como naturales son las penicilinas aisladas de los microorganismos que no han sido modificadas en forma sintética. Muchas de ellas ahora se producen en laboratorio. Las penicilinas semisintéticas son penicilinas que por medio de acciones químicas se le han agregado distintos componentes para que el antibiótico sea más efectivo. De las penicilinas naturales la resistencia que han generado los microorganismos a las mismas es muy importante. Por lo tanto lo que se usa casi siempre son las penicilinas semisintéticas. Acá ustedes van a ver las aminopenicilinas la ampicilina la amocicilina que ya les comenté son penicilinas ampliamente usadas porque tienen efectos colaterales muy bajos y tienen un amplio grupo de acción o sea el espectro de acción es muy grande. Para las infecciones de garganta normalmente a no ser que se detecte que la persona tiene resistencia el antibiótico más usado va a ser la amocicilina. Vamos hay ya penicilinas que se han desarrollado para cepas resistentes a la penicilina como la meticilina que es tal vez la más conocida pero se usan en casos muy reducidos. ahora en el caso de la amocicilina y les voy a contar un caso para que ustedes lo tengan en cuenta que nos ocurrió a nosotros en un momento dado mi hijo más grande era muy chiquito tenía uno o dos años mi padre se estaba muriendo yo viajaba con él a Buenos Aires y él quedaba con la madre se ve que extrañaba y desarrollaba porque incluso hasta de grande después desarrolló cuadros muy parecidos a una infección respiratoria que es algo anímico de él cuando está muy preocupado cuando se siente mal y desarrollaba fiel lamentablemente yo no estaba en esos momentos mi esposa lo llevaba al médico y el médico le recetaba antibióticos sin hacer un antibiótico y le recetaba antibióticos y como el chiquito volvía a tener fiebre porque no tenía ningún tipo de problema en las anginas si se le inflamaban pero era todo un problema anímico le volvía a cambiar de antibiótico lo que ocurrió fue que el chico terminó desarrollando resistencia a la mucicilina cuando nació mi segundo hijo ya yo tenía un médico que es tal vez de los pediatras uno de los mejores que tiene que haber en la provincia trabaja en la parte de pediatría infantil en urgencias de una una persona muy capaz él enseguida me dijo mira al más chico vamos a hacerle ya un estudio de resistencia porque como convive con el más grande es muy probable que también tenga resistencia a la mucicilina y efectivamente el más chico también tiene resistencia a la mucicilina ¿qué quiere decir? que nosotros le damos una mucicilina o una ampicilina a él cuando tiene una angina y realmente lo mejora un poquito al principio y después vuelve al cuadro original a las bacterias no le hace nada es lo que me dijo el médico cuando lo consultó me dijo vamos a hacerle un pequeño estudio y vamos a ver si el problema de él es de talactamasa si es problema de talactamasa vamos asociarle con otro compuesto también un bacterio estático importante que es el ácido clavulónico o el subbactam en el caso nuestro tomamos amucicilina con ácido clavulónico el ácido clavulónico ya vamos a ver posteriormente prácticamente es un bacterio estático él en sí solo no tiene acción bactericida sobre las bacterias pero lo que el efecto que le ha que tiene el clavulónico es que destruye la beta lactamasa inhibe la beta lactamasa entonces el microorganismo libera la beta lactamasa pero el subbactano o el ácido clavulónico las destruyen y entonces sí la amucicilina actúa sobre el microorganismo produciendo la eliminación del mismo acuérdense que las penicilinas en su mayoría son bactericidas vamos hay una penicilina antiseudomona carboxypenicilina que es muy usada no en forma común sino cuando hay infecciones con pseudomonas la pseudomonas es una bacteria oportunista ¿qué quiere decir? ustedes habrán escuchado hablar de las infecciones intrahospitalarias bueno la pseudomonas es una de las más comunes ¿qué quiere decir? que una persona tiene una cirugía o una herida y muchas veces se infecta a la misma con pseudomonas ¿qué ocurre? la pseudomonas una vez que infectó a la persona es muy difícil eliminarla y tiene una gran capacidad de desarrollar resistencia a los antivies entonces se desarrolló una penicilina anteseudomona que tiene un efecto importante restringiendo el crecimiento de la misma luego de las penicilinas se desarrollaron otros tipos de antibióticos de estructura similar que son las cefalosporinas que lo vamos a ver posteriormente bueno hablamos del inhibidor en la recta lactamasa y el subactam es efectivamente un antibiótico que tiene una acción inhibiendo la presencia de la beta lactamasa son antibióticos de estructura muy simple y no se los puede utilizar en forma independiente de la moxicilina normalmente se los receta en conjunto con la moxicilina o la ampicilina y van a escuchar que dicen la moxicilina con ácido clavulónico o ampicilina con subactam o ácido clavulónico y el mecanismo ya lo viene efectos colaterales igual que la penicilina prácticamente no tiene acá vamos a hacer vamos a detenernos un segundo la ampicilina la moxicilina sola o acompañada del subactam o el ácido clavulónico tienen muy pocos efectos colaterales a la dosis adecuada entonces son los antibióticos más utilizados siempre y cuando las bacterias no sean resistentes a los mismos y acuérdense que hay muchas bacterias que van a tener resistencia natural a la penicilina entonces la penicilina con ácido clavulónico subactam directamente no va a producir ningún tipo de mecanismo porque directamente se modifica la membrana externa de las bacterias en las gran negativas y la penicilina no puede entrar entonces la acción del subastam es nula y de la penicilina también por lo tanto es siempre importante saber a qué tipo de microorganismo se va a aplicar y acuérdense de donde ello debería ser con la participación de ustedes se debe seleccionar la cefalosporina son antibióticos desarrollados posteriormente de 1980 en adelante y hay cefalosporina de primera de segunda y de tercera generación el mecanismo de acción es actuar sobre las enzimas que fijan a los péptidos o sea impedir que la pared forme las uniones pépticas por lo tanto la pared se destruye fácilmente también actúan con el microorganismo en crecimiento o sea no actúan sobre el microorganismo en fase estática la la inhibición también es por enzimática liberando beta-lactamasa y principalmente por impermeabilidad de la membrana se ha visto algunos casos en donde el microorganismo ha logrado modificar las enzimas que cumplían la función de los enlaces peptídicos y el microorganismo pierde afinidad a la misma y por lo tanto no puede actuar sobre el antibiótico no puede actuar sobre las bacterias ya hablamos de los mecanismos dentro de la clasificación ustedes van a ver que hay cefalosporina de primera de segunda y de tercera generación ¿qué ocurrió? este es el ejemplo más acabado de cómo han ido evolucionando los microorganismos en su desarrollo de resistencia a los antibióticos y cómo los laboratorios van generando constantemente nuevos productos ¿qué ocurre? las cefalosporinas de primera son cefalosporinas que actúan pueden ser prácticamente utilizadas en forma conjunta con la mucicilina pero presentan mayor efectividad en algunos casos yo les recomendaría siempre que empiecen por la mucicilina ahora la de segunda y de tercera generación son las que están más desarrolladas normalmente nunca se deben recetar cefalosporinas de segunda y de tercera generación a no ser que sean casos graves casos complejos de mucha de microorganismos que hayan desarrollado resistencia vamos los efectos colaterales de la cefalosporina son muy similares a los de la penicilina tienen muy baja acción sobre el organismo acá tienen ejemplo de los distintos antibióticos de las distintas cefalosporinas de primera segunda y tercera generación resumen tanto las cefalosporinas como las penicilinas son los antibióticos de uso sobre todo infecciones de garganta vamos otros tipos de infecciones deben ser estudiadas en forma más profunda ya vamos a ver en la medida que vayamos viendo los distintos tipos de antibióticos pero en una persona que no ha tenido manifestaciones de resistencia siempre se trabaja con penicilinas o cefalosporinas de primera generación estamos de esa forma se pueden restringir en gran forma las infecciones de garganta estamos ahora también ustedes van a ver que en algunos casos que trabaja el odontólogo en la extracción de la muela el tratamiento o un conducto les va a recetar una penicilina o una cefalosporina principalmente una penicilina de una mocisilina principalmente estamos a una ampicilina ahora cuando se empiezan a estudiar los antibióticos dentro de los antibióticos aparecen los glucopel también con una acción bactericida pero de muy corto aspecto vamos actúan principalmente sobre bacterias gran positiva bien y inhiben la síntesis de la pared celular o sea que pueden ser utilizados si se sabe se tiene un conocimiento del microorganismo que está produciendo la patología para usar un glucopéptido normalmente conviene hacer un antibiograma antes de recetar el mecanismo de resistencia natural de la gran negativa es debido a que los glucopéptidos no pueden atravesar la membrana externa de las bacterias gran negativa por lo tanto como les decía al principio se usan un grupo restringido de gran positivo el más conocido de ellos es la vancomicina y tienen efectos colaterales también más importante que las penicilinas suelen dar náuseas tienen una serie de síndromes alérgicos pueden producir taquicardia o sea son antibióticos que se utilizan principalmente cuando hay una resistencia importante a las penicilinas y se tiene la certeza que el microorganismo que está produciendo la infección es un gran negativo positivo sensible a las glucómonas luego están los maclólios si los maclólios actúan sobre la subunidad 50S del ribosoma bacteriano e inhibe la síntesis proteica dependiente del RNA ¿cómo lo hacen? bloqueando la traslocación y la transpeptidación ustedes se acuerdan que en el ribosoma el RNA de transferencia traía los aminoácidos y una enzima actuaba uniendo el aminoácido anterior al mismo para ir formando el polipepti en este caso el antibiótico actúa sobre esa enzima e impide que se bloquee que se unan los aminoácidos o produce errores en las uniones de los aminoácidos impidiendo que la proteína que se forme pueda cumplir con su función o sea las proteínas que se forman en presencia de los macróleos son proteínas que tienen funciones falladas o sea no actúan con la función para la cual han sido elaboradas en el microorganismo esto impide el crecimiento de los microorganismos y lleva a la larga a la destrucción del microorganismo no se pueden usar acá este dato es importante en conjunto con el cloranfenicol que vamos a ver posteriormente la lincomicina y la clidamicina debido a que tienen efectos antagónicos y no actúan en presencia de los mismos mecanismo de resistencia se debe principalmente a una alteración en la permeabilidad de la membrana que no le de la pared bacteriana que no le impide ingresar ¿cómo se efectúa? produciendo el cierre de la porina a través de la cual ingresa también puede desarrollarse plásmido que codifican enzimas que modifican la enzima que produce la síntesis de los aminoácidos y por lo tanto este tipo de antibióticos no tiene acción también producen exoximas que lo van a bloquear acá en este grupo tenemos una serie de antibióticos que tienen acción importante en el espectro de las gran negativa entre ello la claritromicina la claritromicina es un antibiótico que se utiliza mucho para combatir las gran negativa la ditromicina también y con 15 anillos lácticos se encuentra la citromicina que es un antibiótico nuevo que también tiene un efecto importante sobre las bacterias gran negativa la claritromicina tal vez es la más usada para infecciones intestinales que se considera que son producidas por bacterias gran negativa y además se suele utilizar con la sulfamicina en conjunto o con la trimetroprima para aumentar el efecto de acción de las mismas o sea al igual que la fenicilina se usaba con el ácido clavulónico o el subactam acá la nitromicina o la claritromicina en infecciones intestinales se suelen usar con la trimetroprima o la sulfamicina dependiendo del microorganismo que consideren que está produciendo la infecciones tienen efectos colaterales suelen producir vómitos y diarrea suelen producir una irritación gástrica muchas veces el consumo de este tipo antibiótico produce colitis por lo tanto es muy importante que se haga un estudio de la dosis que se debe aplicar a veces justamente el uso en conjunto con la trimetroprima o la sulfamicina se hace para bajar la dosis de la claritromicina para que no produzca este tipo de reacciones también puede producir fiebre y dolores abdominales muchas veces van a encontrar síndromes alérgicos como erupción cutá otros antibióticos son por ejemplo las lincosanúmedas también antibióticos aislados principalmente en forma natural a partir de microorganismos y que se los ha ido modificando en el laboratorio estos antibióticos son bacteriostáticos por lo tanto se van a utilizar en casos muy específicos de resistencia sobre todo a los antibióticos anteriores actúan también sobre los ribosomas pero principalmente impidiendo que el microorganismo se reproduzca no tienen efecto bactericida también el mecanismo de resistencia van a ver que es principalmente el cambio en la permeabilidad de la pared la lincomicina es tal vez el más utilizado pero tiene un espectro antibacteriano similar a la penicilina y se pueden ocupar en casos de elecciones secundarias o segunda elección ante infecciones por anaeróbico como el estafilococos au otro antibiótico son los aminoglucos estos antibióticos cuando también se aislaron primeramente los microorganismos después se modificaron los laboratorios tienen una acción importante sobre las gran negativas aeróbicas ingresan a través de la polina y actúan a nivel de las subunidades 30S bloqueándolo impidiendo la lectura del RNA mensajero las bacterias para que tengan acción este tipo de antibióticos tienen que estar en fase de crecimiento la resistencia natural o adquirida puede ser el cambio en la permeabilidad de las membranas las bacterias anaeróbicas son normalmente resistencia resistente a los aminoglucos los aminoglucos también mutaciones en el ribosoma pueden disminuir su espectro de acción acá la más conocida la que ustedes tienen que haber escuchado es la streptomicina es un antibiótico que cuando se aisló se pensó de que era una panacea que era un antibiótico que iba a tener efectos importantes la neomicina es un antibiótico más nuevo la gentamicina es un antibiótico que se utiliza prácticamente solo en laboratorio o sea no se usa en seres humanos lo que pasó es que se encontró que los efectos colaterales de estos antibióticos son graves en algunos casos muy importantes entonces se usan en casos graves de resistencia a pesar de que son muy efectivos no se usan comúnmente luego está la sulfonamida o la sulfoncina dentro de dentro del mismo grupo están las primetroprin estos tipos de antes los llamaban antimicrobianos ahora están englobados dentro de los antibióticos son sintéticos no los ponían dentro de los antibióticos porque nunca fueron desarrollados por microorganismos o sea fueron sintetizados en laboratorio primero el dato importante que son bacteriostatos actúan a nivel del sistema enzimático bloqueando la síntesis del ácido fólico y del ácido paraminovenzol impidiendo que se produzca el mismo se utilizan mucho en conjunto con algunos antibióticos como les decía yo la claritromicina entonces se usa un antibiótico suave como la sulfomicina o la trimetotrima para bajar la dosis de la citromicina que suele ser más compleja dosis al normalmente el principal efecto de resistencia es la mutación cromosómica o sea lo que el microorganismo hace es modificar las enzimas que utiliza para la producción del ácido paraminovenzoico o del ácido fólico y de forma que el antibiótico el antibiótico la sulfa o la trimetoprima no la puedan bloquear o el otro mecanismo que suele usar es producir una sobreproducción de ácido paraminovenzoico de forma que la concentración de trimetoprima sulfamina no puede actuar sobre el ácido no puede llegar a bloquear completamente otro espectro también es el cambio de permeabilidad de las membras los efectos colaterales son pocos ahí tienen los distintos tipos de sulfamina y la trimetoprima como ejemplo de la misma pueden producir anemia en casos muy raros pueden producir insomnio no se usan este tipo de antibióticos o antimicrobianos en niños pequeños de dos meses o tres meses de edad normalmente se usan en conjunto para infecciones intestinales en chicos más grandes los fenicoles son antibióticos que lo tienen que recordar por lo siguiente dentro de ellos está el cloran fenicol el tian fenicol estos antibióticos tienen efectos colaterales graves en muchos casos actúan sobre el sistema inmunológico y se produce una anemia plaquetaria o sea el organismo deja de producir plaquetas y cualquier tipo de hemorragia el individuo no coagula por lo tanto estos antibióticos deben estar estudiados en forma completa a qué paciente se administra y se administran solamente en casos muy graves además no no tienen efecto bactericida sobre muchas bacterias si se utilizan en gran forma en las infecciones con el aemófilo influencial la niseria meniciditis y el espreptococos neumones son todas bacterias que pueden producir meniciditis en pacientes que se sospechan que tienen meniciditis se pueden usar y se puede utilizar se utilizan siempre dosis bajas pero acuérdense que la toxicidad sobre la médula ósea es importante actúan también sobre la subunidad de 50S del ribosoma impidiendo la síntesis de proteína que es la resistencia más importante es la resistencia natural del programa fenicol a entrar en determinadas bacterias y pueden producirse determinados plasmidos pueden transmitir resistencia a los mismos porque hago hincapié en estos antibióticos porque un día haciendo un chequeo de los medicamentos que se venden en la placita reforjada encontramos que libremente vendían un antibiótico que está absolutamente contraindicado el uso libre no vendían y encima decía vitaminizado realmente no sé a qué se refería y producido en Perú o sea que no cumplía con ninguna de las leyes argentinas había ingresado al país en forma ilegal que es un antibiótico contraindicado para la mayoría de las infecciones bacterianas se usa en casos graves y se vendía libremente otro antibiótico que no se utiliza mucho en el ser humano son las rinfocinas que actúan a nivel del ADN inhibiendo la síntesis del mismo pero suelen tener una serie de efectos colaterales importantes en el ser humano por lo tanto no son antibióticos de elección específica para ninguno de los procesos de infección los imidazoles son de todos estos antibióticos los únicos que se suelen utilizar como antifúngicos y antiprotóxicos este tipo de antibióticos se utiliza normalmente en forma de crema para infecciones sobre la piel y en las bacterias tienen un efecto restringido en bacterias anaerógenas actúan sobre la síntesis del ADN impidiendo que el mismo se duplique prácticamente no presenta en caso de resistencia bacteriana pero se usan en contadas ocasiones entre ellos el metronidazol y principalmente para infecciones de origen fung acuérdense que todos los antibióticos de pared que habíamos visto anteriormente como la penicilina encefalosporina no tienen acción sobre los hongos este tipo de antibióticos sí tiene acción y se usa sobre todo le decía para infección de la epidemia por último están las quinolonas las quinolonas inhiben la ADN girasa de la bacteria e impiden que la bacteria duplique el ADN estos antibióticos son quimioterapéuticos sintéticos que se han desarrollado en los últimos años tienen un espectro muy restringido sobre las gran negativa por lo tanto se usan en la gran mayoría de la gran positiva sobre todo los estreptocos el mecanismo de acción entonces a nivel de bloqueo de la síntesis del ADN y tiene el mecanismo de resistencia normalmente por modificación de las enzimas sobre la cual actúo tienen resistencia cruzada con tienen resistencia cruzada con otros antibióticos por lo tanto no se usa en forma conjunta con otros tipos de antibióticos hay quinolonas de primera y segunda generación y se utilizan principalmente en como antibiótico de segunda opción o sea si se ve que los antibióticos que estamos viendo no tienen efectos sobre los antibióticos bueno vamos a hacer acá un pequeño intervalo para mental para determinar cómo van a actuar sobre los microorganismos y que cuando se determina la dosis hay que ver si ese antibiótico a esa dosis no tiene efectos colaterales sobre la persona por lo tanto muchas veces un antibiótico aparece la panacea la eritromicina cuando aparece parece que va a ser la panacea y en la medida que se empieza a estudiar los efectos colaterales que produce la van restringiendo en gran parte en muchos casos ustedes habrán escuchado la aflaxia medular o problemas en la producción de plaqueta de determinados individuos y muchas veces hay una una acción que se produce sobre el organismo que es la acción de determinados medicamentos que bloquean la producción de plaquetas ya lo van a ver con Marta ya ella va a profundizar más y van a ver que es fundamental seleccionar una dosis del antibiótico en función de a qué microorganismo va elegido y en función de la persona a la que se va a aplicar luego el antibiótico hay que utilizar siempre en lo posible los antibióticos que menos efectos colaterales tienen y más simples son bueno ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna bibliografía que recomiendes? adentro del mismo de la transparencia van a encontrar bibliografía en el aula virtual hay un libro de antibióticos un libro no muy grande o sea que muy simple de leerlo está dentro de la misma bibliografía además todos los libros de microbiología el bloque entre ellos tiene mucha información sobre los antibióticos porque son fundamentales para la formación tanto de los bioquímicos como de ustedes vamos ahora sí 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 mira uno de los grandes problemas que tenés con los libros es que en algunos casos los libros vienen en inglés no sé tu cuestión personal una de esas entendés inglés muy bien pero siempre con los alumnos el gran problema que tuvimos es la bibliografía en inglés entonces le he puesto un libro en castellano tal vez no es de lo más completo pero se entiende perfectamente todo en cuanto a un libro puramente sobre antibióticos te pediría que le preguntes a Marta porque ella conoce mucho del tema y te va a dar un libro específico ¿me entendés? pero creo que con lo que tenés en la bibliografía es suficiente además en el CINCER directamente hay un tratado sobre antibióticos CINCER es el mundo de los microorganismos del Watt el Brock el otro se llama microorganismo creo microbiología general de CINCER Marta lo tiene el libro ese libro es un lujo en la parte antibiótico porque trata todo el mecanismo de acción de los antibióticos en detalle pero si lo que vos querés leer es sobre los antibióticos en general tenés que tener en cuenta un dato importante nosotros nosotros acá damos solamente la acción antimicrobial ustedes posteriormente en cuarto y quinto año van a dar ya la formulación química del antibiótico la estructura entonces ahí van a tener libros completos sobre antibióticos que van a incluir lo que le estamos dando acá lo que le estamos dando acá es suficiente con lo que tenés en el blog o en sin ser ampliado con lo que te comentaba que está en el apunte que les dejé vamos a empezar ahora un nuevo tema vamos a compartir un nuevo tema ahora a ver un poco y la ecología microbial o sea vamos a dar una serie de temas esto es muy cortito nos va a llevar una media hora más o menos pero es fundamental para lo que van a dar con Marta ella después va a completar este tema pero lo importante es que aprendan una serie de definición a veces queda la duda de dar esto antes o después de antibiótico bueno primero que es la ecología microbial es el estudio de la distribución natural y relación ambientales entre los microorganismos entre los microorganismos y entre los microorganismos y los organismos superiores o sea habla de dos tipos de relaciones la de los microorganismos entre ellos y la de los microorganismos con los seres superiores acuérdense que los distintos microorganismos van a actuar a veces en beneficio de un ser superior como puede ser una planta un animal o un ser humano que como ejemplo las bacterias fijadoras del nitrógeno que se desarrollan en las raíces de la planta el nuestro intestino por ejemplo ayudándonos a digerir los alimentos como la flora normal de piel que impide que patógenos oportunistas se desarrollen y en otros casos produciendo determinadas enfermedades ya sea infectando nuestro cuerpo infectando una planta o infectando un animal pero además de esa relación de los microorganismos con los seres superiores hay una relación importante entre los mismos microorganismos ustedes van a en algunos casos los microorganismos se desarrollan en un mismo hábito y les voy a dar un ejemplo simple para ilustrar si hay una torta y hay 20 personas todos van a ir por un pedazo si se agregan 10 personas más cada vez va a haber menos torta para distribuir lo mismo pasa con los microorganismos cuando están en un hábitat y hay una sobreproducción de microorganismos estos microorganismos compiten por los nutrientes entonces en algunos casos no interfiere la relación de ellos son neutras en otra son sinérgicas por ejemplo algunas bacterias o hongos por ejemplo hongos y bacterias o levaduras y bacterias degradan los los carbohidratos o los almidones a glucosa y unas bacterias degradan la glucosa posteriormente es un caso donde los microorganismos actúan entre ellos se nutren los dos pero no interfieren otro caso es el antagonismo es el caso que se da cuando el desarrollo de un microorganismo limita el desarrollo del otro este caso de antagonismo hace que muchas bacterias y muchos hongos desarrollen toxinas que impiden que los otros microorganismos se desarrollen en el mismo hábitat las bacterias son conocidas las bacterias sinas o bactericinas en el caso de los hongos justamente las principales son las penicillinas de esta forma impiden que otros microorganismos se desarrollen en el mismo hábitat ahora cuando hablamos del microorganismo y el huésped el ser humano una planta un animal vamos a hablar de comensalismo es cuando uno es beneficiado y el otro no recibe efecto por ejemplo una bacteria que está en nuestro organismo no nos produce ningún daño pero ella se nutre de determinados nutrientes que hay en el organismo simbiosis cuando los microorganismos producen beneficios al ser humano y el ser humano a los microorganismos toda la flora no patógena del intestino los microorganismos se nutren degradan los nutrientes y nosotros los absorbemos y los usamos como nutrientes para nosotros estamos además de degradan la materia orgánica que finalmente eliminamos este es un caso de simbiosis y parasitismo es cuando un microorganismo invade un ser superior y lo parasita o sea vive de él sin producirle ningún beneficio y si daño al huésped y recibiendo todos los beneficios de él acuérdense que hay virus que infectan a las bacterias y viven en parasitismo hay prokaryotas que pueden realizar ese mismo efecto invadiendo a las células y hay bacterias que también infectan al ser humano viven del ser humano y no producen absolutamente ningún beneficio las interacciones ustedes las van a ver con Marta y las va a explicar posteriormente y las condiciones del medio que van a limitar favorecer el crecimiento y el desarrollo de lo que vimos anteriormente es la humedad el pH de la piel la decamación de la piel la bacteriocina y el sistema inmunológico en general del ser humano vamos a definir ahora la flora normal vamos a definir la flora normal en un hábitat la flora normal en un hábitat va a ser función de las variables fisicotímicas del pH de la fibriacosa de la humedad de la humedad relativa de la temperatura o sea la flora en un ambiente la flora normal puede cambiar por ejemplo en una época de lluvia intensas puede ser lavada por la lluvia en una época de calor y sin lluvia la sequedad puede producir que muchos microorganismos no sobrevivan entonces las variables fisicotímicas van a ser fundamentales para la flora normal les voy a dar un caso ustedes tienen una flora normal de piel en la Argentina se van a vivir a Suecia tiene otras condiciones de humedad y de temperatura y es muy probable que la flora normal de piel de ustedes se modifique y se adecue a las condiciones de vida del nuevo lugar donde se desarrolla en el suelo ustedes van a ver hay un montón de bacterias sobre todo gran negativa como el género Clostridium el género Bacillum los colinebacterios hay una innumerable cantidad de hongos como los cigomisetes los ascomisetes las bacterias nitrificantes que les decía que son aquellas que fijan el nitrógeno al suelo y ayudan al desarrollo de las plantas en el agua el agua normalmente debería ser en un lugar donde no hay contaminación prácticamente pura porque hay enterobacterias piroquetas y pseudomonas en el agua porque al agua cae materia fecada y esta materia fecada continúa esta bacteria y termina contaminando los los cauces de agua también la putrefacción vegetal que va cayendo al agua la contamina y eventualmente esto puede ser la causa de hongos y levaduras que hayan el aire debe tener una flora normalmente estéreo ahora cuando el aire está en presencia de una ciudad la contaminación del mismo va a depender de su población y le reitero la flora normal de un de un ambiente va a depender del pH de la cantidad de oxígeno de una serie de variados en el caso de los seres humanos va a ser importante el pH de piel los receptores celulares que le decía que Marta me iba a explicar los factores de colonización que presente para distintos tipos de microorganismos el potencial redor del tejido los nutrientes acuérdense ustedes la grasa capilar los distintos nutrientes que pueden haber en nuestro organismo que facilitan el crecimiento de los microorganismos la flora normal en el ser humano es importante saber que tenemos áreas estériles y muy poco pobladas todas estas áreas son de alto riesgo debido a que cualquier bacteria que la colonice se desarrolle en la misma no va a producir un daño la laringe la tráquea los bronquios el esófago el estómago acuérdense ustedes del helicobacter herpiloris que hablamos ya varias veces es una bacteria resistente a los ácidos porque produce cápsula y que produce úlcera en el estómago los tractos urinarios alto el genital superior y la sangre cuando hablamos de la parte genital siempre la mujer está más expuesta que el hombre por la estructura del niño por lo tanto la posibilidad de infección es mayor en las mujeres que lo son cuando hablamos de flora normal vamos a ver que la flora normal del intestino grueso y de vagina son más o menos similares principalmente hay aerobios y anaerobios ya vamos a hablar en particular otro lugar que tiene una flora bacteriana relativamente alta es la cavidad oral y en menor medida la piel que va a tener una flora normal de la misma que va a impedir que bacterias colonizadoras patógenas se desarrollen en la misma la flora normal de piel está dada principalmente por el estafilococo y vamos a detenernos un poco acá porque después lo vamos a hablar posteriormente el estafilococo hay una variedad que dicen estafilococos autos acuérdense que si flora normal de piel es el estafilococo eventualmente puede haber en la piel estafilococos autos como flora normal esta bacteria tiene la característica de producir una toxina vamos a ver después cuando vemos enfermedades transmitidas por alimento y estas toxinas son muy muy efectivas producen enfermedades e intoxicaciones complejas sobre todo la toxina G entonces siempre cuando se elige un manipulador de alimento hay que tener la precaución que trabaje siempre con guante o hacerle siempre un hisopado de mano para saber que tiene ausencia esta bacteria porque esta bacteria tiene la capacidad de desarrollarse en masas desarrollarse en arroces desarrollarse incluso en helado trabaja bien a temperatura baja y a temperaturas moderadas y produce la toxina la bacteria es muy termolábil o sea ustedes apenas calientan algo la destruyen pero la toxina es termoresistente una vez que se generó por más que después el producto lo lleven al horno muchas veces no lo destruyen por eso el estafilococo y la toxina del mismo son bacterias que hay que controlar mucho en los panificados en los productos de confitería en los sándwiches elaborados a mano y lo recomendable para evitarles es tener una higiene correcta de las manos y usar guante para elaborar alimentos de esta característica yo en particular he estado en frigoríficos grandes como Quick Food que hace las hamburguesas patos y ellos toda la semana le hacían hisopado de mano al personal para ver que no tuviera estafilococos aureos en su mano y si la tenía no podía trabajar en presencia del mismo no podía trabajar en la elaboración de algo también los streptococos en algunos casos y los polinibacterios pueden producir determinados problemas pero son flora normal el estafilococos también puede estar en la cavidad oral también puede estar en la cavidad en la conjuntiva estamos en la cavidad oral además pueden encontrar otras bacterias como el streptococos la cándida que es una levadura y el micrococos todas estas bacterias son flora normal de la pie de la conjuntiva de la fosa nasal ahora la tienen como guías respiratorias superiores y del oído por eso siempre que se elabora alimento se recalca con la ley de no tocarse los ojos no tocarse la nariz no tocarse la boca y no tocarse el ojo el laborador de alimento nunca puede tocarse ninguna de estos cuatro lugares debido a que hay una gran cantidad de bacterias que pueden contaminar los alimentos las vías respiratorias superiores como parte de la flora normal pueden encontrar actinomises bacteroides estafilocococos estreptococos son todas bacterias gran positiva y el hemófilus que en determinadas condiciones eventualmente puede ser patógeno para los niños en el aparato gastrointestinal van a tener la mayoría de las enterobacterias la exigela salmonella muchas de ellas que en concentraciones altas pueden ser patógenas la cevicha proteo lepsie la enterobacteria de toda una diversidad muy grande pueden haber clostridium ojo el clostridium produce una toxina pero el pH intestinal le impide que la produzca en el medio en este medio bacteroide y una serie de bacterias que están marcadas en azul en la transparencia que son muy importantes que ustedes sepan que son flora normal y que actúan en gran forma en nuestra nutrición son los lactobacilos los bífidos bacterios y las saccharomyces estos tres microorganismos son los tal vez los más útiles para la nutrición del ser humano son muy importantes en las criaturas según su alimentación en los pequeños lo que ingieren hasta los seis meses principalmente leche los lactobacilos van a ser fundamentales en la elaboración de los nutrientes en los intestinos en su nutrición en los chicos más grandes las sacaronices tienen una función importante en la degradación de carbohidratos entonces cuando un chico tiene colitis normalmente después se les repone la flora con lactobacilos o sacaronices dependiendo de la edad si son menores de seis meses se le da lactobacilos que vienen preparados para que ellos lo quiera se lo suelen mezclar en la leche o se les da sacaronices preparados con un puré con algún otro tipo de producto para que la absorban para que reconstituyan la flora intestina el bifidobacterium es una bacteria que está muy relacionada a la primera una serie de productos nuevos que han salido que son leches modificadas y que se ha visto que actúan muy bien en la nutrición de los individuos hay una serie de productos de la quimela entre ellos que es importante en chicos mayores de un año de dárselos para su consumo para mejorar la flora intestinal en el caso del aparato genitorinario pueden haber presente los trius la coacilus el estafilococo y en algunos casos canta las enterobacteria muchas veces están presentes por problema de higiene no porque la persona no sea no se higienice en forma adecuada sino muchas veces por utilizar en forma inadecuada los videos la forma de higienizarse después de galva por lo tanto el fundamental que a las nenas sobre todo a las nenas pequeñas se le enseñe la higiene correcta y el uso correcto del video porque eventualmente puede trasladar de mal utilizado bacterias de este tipo de anovagina por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado en el uso de esto sobre todo con las criaturas los patógenos frecuentes en piel son las leishmanías que producen leishmaniasis la leishospira el microbacterium los treponemas la tenia que es un parásito el criptococcus en las conjuntivas la nocardia los criptococcus los crinibacterium la cavidad los estafilococcus los enterococcus en la cavidad oral no debería haber enterococcus pero muchas veces por contaminación las vías respiratorias superiores el laemófilo influenciales el enterocococoneumonés los colineobacterios la bisteria en las infecciones respiratorias los mutobacterios el laemófilo que muchas veces están asociados a meningitis la legionela en este caso es un prokaryota es una riqueza es una determinada riqueza la neisseria acuérdense que la neisseria puede producir infecciones de garganta y la neisseria gonorrea produce la gonorrea como una infección sexual importante el estafilococo en el asparato gastrointestinal va a haber una gran cantidad de bacterias patógenas muchas de ellas son flora normal del individuo pero el individuo sufre un problema debido a que su sistema inmunológico decae y al decaer el sistema inmunológico normalmente la persona es afectada por estas bacterias patógenas que están presentes les decía en el caso del aparato intoninario las enterobacterias el treponema que hablábamos el treponema palio los enterovirus la neisseria gonorrea todas producen distintos tipos de enfermedades de origen sexual la candia es una una levadura que puede estar presente pero cuando la concentración es alta produce infecciones el treponema es un hongo que también eventualmente puede actuar y la listeria es una bacteria que vamos a ver después en extenso cuando vemos enfermedad transmitida por alguien es realmente una bacteria a tener mucho en cuenta en las personas en las mujeres embarazadas la listeria suele producir infecciones graves que terminan con abortos espontáneos por lo tanto es una bacteria que hay que controlar mucho ya vamos a ver si la puede ingerir a través de vegetales mal lavados o carnes mal cocidas ahora que es un microorganismo patógeno es un microorganismo que es capaz de infectar y reducirse en un individuo normal ahora ese individuo hace patógeno para una planta patógeno para un animal o patógeno para un ser humano hay patógenos oportunistas ¿cuáles son aquellos? son aquellos que están en nuestro organismo pero normalmente con una concentración muy reducida que no nos puede producir una patología ahora cuando nuestro sistema inmunológico decae estos microorganismos aumentan su población y producen determinadas patologías el patógeno verdadero es el que no depende del sistema inmunológico sino que nos infecta a pesar de que tenemos el sistema inmunológico normal y nos puede eventualmente producir una patología en la edad o sea una enfermera patogenicidad es la capacidad de dañar a un hueste que tiene un microorganismo van a ver que se habla de que determinados microorganismos son altamente patógenos infección es cuando un microorganismo ingresa al organismo del hueste se desarrolla y produce su crecimiento si ese crecimiento da como resultado una enfermedad es un microorganismo patógeno patógeno vamos para saber si produce una enfermedad tiene que haber algún síntoma que se detenga fiebre sudoración dolor exceder o sea para que un microorganismo sea patógeno tiene que producir una enfermedad ¿por qué se enferman los cero los distintos cero principalmente porque el sistema inmunológico decae hay una serie de productos que actúan deprimiendo el sistema inmunológico como el alcohol el tabaco la mayoría de los estupefacientes actúan produciendo una dimensión del sistema inmunológico y activan la posibilidad de la aparición de infección el uso de largos tratamientos de antibióticos ya lo habíamos mencionado los anestésicos la desnutrición las infecciones virales ustedes van a encontrar con los hijos de ustedes que en muchos casos van a tener una infección ustedes van al pediatra y el pediatra le dice no mira lo que tiene el nene que está con fiebre es una infección viral no le podés dar un medicamento pero ustedes ven si es un virus normalmente al cabo de tres o cuatro días controlándole la temperatura manteniendo dolor en reposo lo que se pueda hidratándolo normalmente los síntomas van decayendo ahora si se incrementan los síntomas fiebre dolores exceso entonces lo que ocurrió es que el virus bajó el sistema inmunológico del chico y apareció una bacteria una bacteria oportunista que le está produciendo una infección y en este caso hay que ir al médico porque muchas veces debe ser tratada con antibióticos las prótesis cuando se colocan prótesis a veces las prótesis producen casos de infección los dispositivos de asistencia respiratoria o de diálisis las cirugías que son mal controladas ojo con la cirugía cuando ustedes se someten a una cirugía por más pequeña que sea hay que controlar constantemente que un oportunista o un patógeno verdadero no ingrese a través de ella nos produzca una patología asociada los ambientes cerrados por eso los ambientes cerrados siempre tienen que ser aisliados en forma constante y las heridas acuérdense normalmente que en la tierra están la mayoría de las bacterias anaeróbicas estas bacterias están esporuladas en tierra cuando una persona se lastima cae se raspa se golpea normalmente este tipo de bacterias ahora ingresan a la piel a través de las heridas y como la piel después forma un sistema prácticamente anaeróbico se pueden desarrollar el clostridium petanicum es uno de ellos puede entrar por ejemplo cuando se pinchan con una espina y la espina está en contacto con el suelo cuando tienen una herida por eso se recomienda acuérdense algo que vimos que los anaeróbicos son catalasa negativa por eso se recomienda limpiar las heridas bien con agua y jabón y después ponerle agua oxigenada el agua oxigenada es tóxica para los anaeróbicos los destruye e impide que los microorganismos proliferen en la herida o sea el primer sistema de curación de una herida abierta es limpiar con agua y jabón bien y luego colocar agua oxigenada van a ver como el agua oxigenada burbujea o sea va actuando y va a destruir todos los anaeróbicos presentes después de un rato 15-20 minutos que el agua oxigenada actuó ustedes pueden colocar los desinfectantes para impedir que las bacterias puedan proliferar en el aire la zoonosis se habla de zoonosis cuando los alimentos los animales son los vectores para pasar una infección de un determinado lugar al ser humano vamos ejemplo por ejemplo el carbuncle acuérdense ustedes la peste negra la brucelosis en leche maltratada la citacosis por contacto con aves infectado la tritinosis con alimentos cárnicos principalmente embutidos que no han sido tratados en forma adecuada bueno esto es todo lo que vamos a dar hoy lo que les voy a pedir es que si tienen dudas me consulten y vamos a ir aclarándolas ¿alguna duda? sí patógeno microorganismo patógeno patógeno patogenicidad es cuando un microorganismo ingresa al ser humano o un ser superior se desarrolla en el mismo y produce una serie de síntomas que pueden ser percibidos por el ser humano por ejemplo fiebres de sudoración dolor etcétera ojo hay determinados patógenos que pueden actuar en determinados puntos sin producirnos ninguno de estos síntomas pero la definición se refiere a la gran mayoría normalmente cuando hay una infección y hay una enfermedad porque hay una sintomatología asociada se refiere lo que sea dolor etcétera es el sistema de respuesta inmune del cuerpo a la infección o sea cuando el cuerpo siente ese daño automáticamente el sistema inmunológico actúa para reducir el daño y nosotros lo que vemos es la respuesta del sistema inmunológico por ejemplo la fiebre cuando hay una infección el sistema inmunológico levanta la temperatura para disminuir la temperatura de crecimiento de las bacterias ¿entienden? ¿entendieron? infecciones ustedes pueden estar infectados miren les voy a dar un caso simple nosotros tuvimos coronavirus acá vino COVID-19 vino mi hijo de una fábrica el ingeniero trabaja en una fábrica un fin de semana y nos infectamos y nos infectamos todos él la novia nos aislamos todos pero no tuvimos ningún tipo de síntoma ni siquiera relativamente o sea si un poquito de fiebre mi hijo nosotros un poquito de caimiento ahora hay una sintomatología había una infección pero no hubo una enfermedad ¿me entienden? o sea muchas veces se van a producir infecciones del ser humano pero el sistema inmunológico controla ese microbrío y eso va a depender de cada uno de nosotros del sistema inmunológico de cada uno de nosotros muchas cosas que hacemos les decía hoy tocarse la nariz cuando estamos cocinando me limpie el oído con un dedo y después me pongo el dedo en la boca ojo lo vemos frecuentemente personas que se limpian la nariz y se tocan el oído o sea lo que ustedes están haciendo es inoculando flora de un lugar al otro del organismo siempre hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de acciones porque podemos llevar una flora que es patógena en un medio que no es patógena en un medio a otro medio donde sí es patógena ¿me entienden? o trasladarla a un alimento por ejemplo entonces este tipo de prácticas hay que tener muchísimo cuidado ¿alguno otro tipo de preguntas? es que ocurra es muy común las niñas tienen muchísimos más casos de infecciones genitales que los hombres los bebés estamos hablando porque lógicamente se produce pero una de las cosas que hay que tener muchísimo cuidado es con el mismo vive porque el uso inadecuado del agua traslada la materia fecal de un lado al otro ¿lo entienden? entonces el uso del mismo tiene que ser con mucho cuidado la persona tiene que saber cómo lo usa en el caso del hombre no hay ningún tipo de problema pero en el caso de la mujer se pueden producir infecciones ¿qué es lo que pasa? normalmente la mujer de edad media entre los 8 10 años a los 50 años 60 años son mujeres que tienen un sistema inmunológico muy desarrollado entonces las infecciones de este tipo no son frecuentes a no ser que se cometan atrocidades pero en los ancianos ¿eh? como en los niños se dan con muchísima frecuencia o sea que hay que tener muchísimo cuidado miren yo conocí a un pediatra un médico que nos dio un curso una oportunidad que nos decían a las nenas cada vez que se las trata con un antibiótico y hablaba nenas menores de 6 años y se las trata con un antibiótico por una infección después de 6 5 o 6 días hay que hacerle un estudio de la un análisis de orina para ver si no tienen una infección porque normalmente baja el sistema inmunológico por la enfermedad luego el antibiótico elimina la flora normal de intestino y de orina porque acuérdense que el antibiótico se elimina con la orina modifica la flora ambiental entonces la población normal la flora normal de ese lugar queda restringida y se puede infectar fácilmente con un patógeno oportunista o con un patógeno verdadero o sea que hay que tener muchísimo cuidado ¿estamos? ¿alguna otra pregunta? Profe una consulta ¿siempre se puede volver a recuperar la flora normal? eso es lo que les decía la flora normal miren mayores de dos años o tres años el artimel anda muy bien hay leches modificadas es una algo apasionante hace muchos años alrededor 96 97 nosotros estábamos en la facultad y trabajábamos con un proyecto y llevamos los resultados del proyecto a un congreso de Tucumán y en el congreso de Tucumán había una revolución debido debido a que habían aislado habían conseguido un producto nuevo en el instituto Serena el instituto Serena era un instituto mixto privado y estatal que era formado por investigadores y habían aislado una leche modificada que había recuperado un montón de chicos desnutridos que estaban totalmente deshidratados y que se consideraba que irremediablemente iban a morir esta leche se probó en un montón de gente y realmente era una panacea como siempre en la Argentina los organismos no supieron protegerla fomentarla y vino un organismo de los Estados Unidos la compró esa patente después ese instituto lógicamente norteamericano la patentó largó unos alimentos especiales con leche modificada para chicos que tenían determinadas patologías y después largó un producto como actimel y una serie de productos similares para poder fabricar acá en la Argentina la leche la Argentina tuvo que comprar la patente ¿me entienden? o sea que un producto fue desarrollado acá terminamos comprando la patente así como esa leche o parte de esas leches es el lactimel la otra leche creo que Biolac se llama una se vendían en los supermercados en un determinado momento los mismos yogures recomponen la flora era mejor que el yogur el otro producto que había y desapareció no me acuerdo hasta el momento que se vendía también es mejor el lactimel porque el yogur el problema que tiene es que es muy ácido entonces si el intestino está irritado por una porque se incrementó el tránsito intestinal por el uso antibiótico o por una infección intestinal ustedes consumen yogur y como es ácido a veces no termina de estabilizar la flora pero el lactimel si le vas a actuar como un reconstituyente si no se compra en farmacia viene el lactobacillus viene el bifidobacterium o viene el saccharomyces le venden unos sobrecitos en polvo ustedes lo disuelven en el café en una sopa en cualquier producto que no tenga una temperatura alta lógicamente ¿alguna otra duda? bueno el jueves ustedes van a continuar con Marta ella les va a dar los temas que continúan y después van a ver posteriormente enfermedades transmitidas por alimento conmigo y el último de los temas que vamos a dar es control higiénico sanitario de medicamento entonces a partir del jueves van a tener con Marta acuérdense que tenemos que establecer bien la fecha para el próximo parcial profe respecto a eso le consulto ¿hay forma de que sea para el 12 de noviembre o por esas fechas más o menos por cuestiones de parciales y que nosotros estamos ocupados por eso consulto el 12 de noviembre ¿qué fecha? ¿qué día es? el jueves 11 sería ah jueves 11 perdón vamos a fijar el jueves 11 a las 18 horas en el módulo bueno